El béisbol es indudablemente El deporte rey de los nicaragüenses Existen grandes peloteros Pinoleros que demuestran su calidad Dentro del terreno de juego Pero para potencializar el talento Del jugador nacional Es necesario aportar Los mejores implementos deportivos Así nace la idea de traer al país Balma Bats Una marca de bates oriunda de México De una comprobada calidad Incluso presente en grandes ligas Ideas textiles Es la empresa que tomó el riesgo De invertir en estos bates Obteniendo grandes resultados Balma es una gran marca Balma es sencillamente El bate hecho en Latinoamérica De mejor calidad que ha existido Y si Estamos ahora con la liga profesional Incursionamos esto Primeramente en el Pomares Lo dábamos cuenta Nosotros de que Hace tres años nació Balma Y Balma tenía seis meses De existir en México Cuando nosotros pedimos Una concesión para Nicaragua Fuimos casi Como el segundo Distribuidor en hacerlo Porque el primero Estaba en México Y Después se fueron sumando Más gente En este proyecto Cuando esto nació Hicimos la alianza Con los mexicanos Obviamente 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 Cuando hicimos la alianza Con los mexicanos Yo no conocía Debate mucho Hace tres años No sabía Dos años y medio No sabía debate No sabía que cosa Era un bate Entonces vine Y Platicando con Pablo Digo Pablo Necesitamos traer Una marca Nicaragua No creo que solo No creo que solo Marucci exista En el mundo Yo miro que hay otras Marcas de bate Y Cómo llegaron ellos A grandes ligas Ni idea Pero Creo que Si podemos buscar Otra marca Le digo Y podemos hacer Un buen trabajo Y que la calidad Sea muy buena Podemos hacerlo Los peloteros Ofilio Castro Líder de bateo De El Pomares Dway Britton Y Juan Carlos Urbina Son los embajadores De Balma Bats Estos tres peloteros Despuntaron como líderes Del Pomares Combinando su talento Con la calidad De estos bates Y una de las ocurrencias Que nos dio Fue Saber de que Si comenzábamos A firmar Algunos jugadores Que hoy Actualmente Me da risa Porque Andan tres Cuatro Marcas por ahí Que andan Firmando jugadores Como lo hicimos nosotros Y nos funcionó Nos funcionó Mucho ese tema Hasta hoy Nos ha funcionado Porque incluso Firma de esos bates Batean con los bates De nosotros Y los bates Los firma Balma No batean con otros bates Y no porque Se los prohibimos Yo les puedo decir Si vos querés batear con otros No es que este bate Es que me gusta Entonces Así pasó Así comenzamos Comenzamos El primero que firmamos Fue a Brito Después fue a Ofilio Y de último Fue Juan Carlos Urbina Con ellos Tenemos firma Nosotros Y estos muchachos Han hecho un buen trabajo Porque el primer año Que se firmó Ofilio fue campeón bates Juan Carlos Urbina Fue campeón Con Jonronero Dwight Britton Tuve una temporada Muy excelente Este segundo año Que estamos acá Pues para que te cuento Pasó lo mismo Britton MVP Campeón empujada Champion Jonronero Empatado con Juan Carlos Con la misma cantidad Ofilio campeón bates Segundo mejor bateador Fue Britton Y Y no te quiero decir Pues que sos Navarra de Moisés ¿Me entendiste? Lo que te quiero decir Y que eso lo he dicho Mucha gente Con mucho conocimiento Que tengo hoy Debate En este país Es de que Vos sos un buen periodista Pero si andas un mal micrófono Y una mala cámara No vas a hacer un buen reportaje ¿Me entendiste? Entonces todo es 50 y 50 Obviamente 50 y 50 El bateador es el 50% Y el bate es el otro 50% Ideas Textiles También produjo La nueva piel De tres equipos De la pelota profesional Nicaragüense Un uniforme elaborado Con alta tecnología A base de sublimación Y excelente diseño Estos uniformes Con la calidad presentada Son los que usan En las ligas invernales De Latinoamérica Si nosotros Como Ideas Textiles Pues Entramos en En una Es una negociación Con la liga Tenemos una alianza Comercial con la liga A ellos Le gustó mucho El sistema De sublimación Le mostramos muestras Le gustaron Nos aprobaron Son diseños Originales De la liga Eso Yo no tengo nada Que ver con los diseños Ejemplo Al César Lo que es de César Y este Yo lo que hice Fue hacer realidad Lo que ellos Hace mucho tiempo Necesitaban hacer Ya Hacer Refrescar la marca Refrescar los logos Refrescar los estilos Ya no querían estar Esos Como están los homepires Que siempre estaban De negro Como que se iban A un funeral Ejemplo Quizás por muchos periodistas Ha sido Criticado El tema De ver a los homepires Ahora diferentes En los estadios Con camisas diferentes Que no sean las negras Pero Creo yo De que Esos son mitos Que se rompen Y Y Y Y la elegancia Hasta ahí Pues ¿Me entendiste? Yo creo que los trajes Se hizo un buen trabajo Se hizo un buen traje Algo de lo que Si yo estoy claro Es que ningún extranjero Que venga a jugar A esta liga invernal Se va a quejar De la calidad De esos trajes Porque son los trajes Que se ocupan En las ligas invernales En otros países El próximo proyecto Para Juan Carlos Santos Es también Introducir al país Productos Balma Como guantes De gran calidad Y también guanteletas Que ya fueron personalizadas Para los equipos De la liga profesional Con la idea De contribuir Al desarrollo Del béisbol Pinolero Si tenemos algunos Más proyectos Por lo menos ahorita Tenemos proyectos montados Para hacer alianzas Con el Pomares Vamos a hacer una oferta Al Pomares Ejemplo Atrevidamente A los 18 equipos Pero es que No vale nada Soñar Ejemplo Él no ya está Garantizado Ejemplo Él sí Hay que irlo a buscar Y yo creo De que Nosotros Venimos revolucionando El baloncesto En este país En lo que es vestimenta Después entraron Otras empresas Pero nosotros Somos pioneros En eso No somos los mejores Pero somos uno De los mejores En Centroamérica El fútbol Ya estaba Medio caminado Pero solo había Uno o dos equipos Que patrocinaban Marcas Ahora nosotros Podemos Hacer cualquier Uniforme De cualquier liga De cualquier equipo Y Vamos a Vamos a Paso Firme en esto A pesar de la situación Difícil que vivimos En el país Que no es un secreto Para nadie Ideas Tectiles Ha venido Creciendo En la dirección De seguir proyectando En lo que es Trajes deportivos Y Vamos para más Vamos El próximo año En febrero Tenemos Ya Comenzar La construcción De un 70% Más de lo que somos Por ejemplo No vamos a subir el 10 Ni el 20 Vamos a hacer el 70% Más de lo que somos Y Eso es muy importante Para el país Muy importante Para nosotros Muy importante Para los nicaragüenses Muy importante Ver pues Que una empresa Nacional Tiene crecimiento Y que vamos saliendo Adelante Que vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer